¿Qué piensas de la agenda de Hollywood de querer meter personas latinas? Uy, 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 ya quieren incendiar el directo tan rápido. Está este corriente progresista que está metiendo manos en todo, que es una corriente progre que realmente siempre ha existido, solo que en cada generación tenemos nuevas versiones de progre, ¿no? ¿No? No sé, antes, por ejemplo, no podías hacer ciertas cosas porque estaban mal vistas y ahora son muy normales de hacer. Y quien hacía esas cosas antes eran linchados, ¿no? Bueno, siempre ha habido progres. Cuando me dicen es que esta es la generación de cristal, que se ofenden por todo y que yo no lo veo así, yo creo que cada generación ha tenido gente de cristal que se ofende por todo. Tratando de responder tu pregunta, quiero crear un contexto primero en que yo creo que se puede ser una persona progre chida y tener ideales chidos para mejora y también puedes ser una persona progre y tener ideales muy caprichosos. Y lo mismo pasa con los conservadores. Los conservadores pueden tener ideas antiguas o que se están quedando antiguas por valores honestos y leales y chidos y también puedes ser un conservador de mierda con unas ideas super pendejas que creen que se va a hacer lo que tú quieres solo porque en tu época así se hacía. Así que yo personalmente estoy en el lugar más jodido porque ya no soy ni progre ni tampoco soy conservador. Entonces literalmente, y eso te lo digo porque me pasa en el canal todo el tiempo, los progre me tratan como un pinche conservador de mierda y los conservadores me tratan como un pinche progre de mierda. Entonces yo creo que soy el más jodido de todos. Cuando me preguntan directamente este tipo de cosas de qué opinas de la agenda hollywoodense de querer meter, no sé, cuestiones LGBT, raciales, meter a gente latina. No lo veo mal mientras esté bien justificado. La mejor manera de ser inclusivo es que es sin que sea obvio o que la historia lo amerite. Lo veo bastante bien, no lo veo nada mal. El mundo ya está cambiando, ya somos multiculturales, multiraciales o como se le quiera llamar. Y es normal, especialmente en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos ya encuentras gente de todos lados y como los cines hollywoodenses es el que prácticamente domina la mayoría de las plataformas de películas, de cine, de streaming, de todo, de videojuegos, etcétera. Creo que va a ser algo inevitable. Siempre y cuando lo hagan de la forma correcta. Entonces era lo que les debatí el lunes en el video con respecto a que van a poner una mujer protagonista en la nueva película de Predator de Prey. Yo creo que mientras pongan una buena protagonista, hemos tenido grandes buenas protagonistas y lo pudieron ver en el video. Cuando es una mujer que sabe ser protagonista, porque también hay un chingo de vatos hombres protagonistas que simplemente valen madres. O sea, cuántos protagonistas hombres no hemos tenido que valen madres, pero eso nunca lo criticamos realmente. O sea, solo lo criticamos como mal protagonista, pero con las mujeres como que solemos ser más duros solo por el hecho de ser mujer. Eso sí lo he notado. Ser inclusivos mientras haya una buena razón, mientras la historia lo amerite, no le veo ningún problema. Hasta ahí. Es hasta lo que mi progresismo da. Y es lo que yo creo. Que metan latinos en una película mientras lo amerite, no veo problema.